Seguir haciendo lo que veníamos haciendo todo este tiempo y lo que yo dije que iba a ser un intendente de cara a la gente que no solamente iba a estar recibiendo instituciones y cuestiones formales en la municipalidad, en mi despacho, sino que también vamos a estar en el territorio conversando con los vecinos. Hay problemas que plantean acá que son en toda la ciudad, lo mismo que hablamos siempre, el tema de las calles, el tema de la seguridad, el tema de la limpieza, hay muchos problemas de convivencia. Venimos, hace 20 días que estamos gobernando la ciudad y estamos escuchando problemas de hace 15 años, que los mismos vecinos nos plantean, cuando yo les pregunto cuánto hacen, 15 años, 10 años, 12 años, va a llevar tiempo, el tema de calles, nosotros es algo que lo tenemos pendiente, que lo estamos llevando adelante con los pocos recursos que tenemos, hoy sin nada de plata y sin máquinas prácticamente, estamos haciendo algunos trabajos, tuvimos una reunión con Vialidad Provincial, para poder atender algunos reclamos urgentes, hay adoquines que vamos a traer para empezar a hacer alguna adoquinada, ya sea baches o nuevas calles, o sea, estamos funcionando, estamos haciendo algo que hace 15 años que no se hace en la ciudad de Trello. Yo, el coordinador de vecinales, está en constante comunicación con todas las asociaciones vecinales, por ahí hay temas muy puntuales, el otro día a raíz de que hubo un accidente, que se llevó la vida de una persona en la avenida Eva Perón, también una avenida que hace bastante, que está hecha, que yo fui, tuve que ir a Buenos Aires a buscar el final de obra, que no le pusieron semáforo y demás, bueno, hoy tratamos de poner, aunque sean las horas pico, algo de tránsito, estamos gestionando para poner semáforo, y bueno, vinimos para atender ese reclamo puntual, que ellos tenían una inquietud, pero lo ideal es que el coordinador de vecinales esté en contacto permanente, institucionalizar el reclamo del vecino, y que nos llegue a nosotros a la municipalidad y tomar medidas.